hola que tal amigos mi nombre es vicente sandoval y esta canción va dedicada para todos para todos ustedes con cariño melancolía cada vez que me despierto pienso en ti cada instante cada tarde pienso en ti y como un loco por las calles voy gritando vuelve conmigo que te sigo esperando he tratado de olvidar y sin poder he querido arrancarte de mi piel pero te metes más y más y tu recuerdo va hundido en mi alma es igual que mi soledad melancolía solo dejaste a ti en mi vida melancolía melancolía llevo en mi alma noche y día me estás matando melancolía 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 solo dejaste a ti en mi vida melancolía melancolía llego en mi alma noche y día me estás matando melancolía melancolía y las flujo en mi vida y las flujo en mi vida y las flujo en mi vida que me espere la pelea